Hola que tal a todos, bienvenidos al capítulo número 4 de Liars of Fear y vamos a continuar desde donde quedamos la última vez que despertamos acá en una nueva habitación después de tener una especie de evento psicodélico y seguimos con los sustos como de costumbre así que vamos a ver qué nos depara en esta ocasión y nada esperando que sea uno de los últimos capítulos ya habían visto que la figura que se estaba formando en el cuadro no el dibujo es una especie de criatura o algo por el estilo así es como un monstruo que en sí es el logo del juego no lo había aclarado ahora me asusto con el libro nada ya todos los capítulos es como una ahora se abre pero abrite bien ven qué carajo es esto o sea qué hermosa pintura no tranquilo vos solo sos una pintura qué significa esto por favor ain, a, a, ratas 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 aaaar ande ande no no, no se puede abrir ratas everywhere a comparación de los textos localizada en todo el mundo de esta maldita tal vez si te dejes sentir desgraciado por ti todo el día te dejes veras también Porro, ¿otra vez en el mismo lugar? Eeeh... No, 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 este no parece ser el mismo lugar Nacido en ritual Tenía que decirlo, ¿no? Porque si no queda medio colgado Que mala espina a la concha La madre que lo parió Y la silla que la trajo al mundo Ay, no quiero mirar para atrás Otra rata Por lo menos me hace compañía Te extraño el rat... No, pero... ¿Por qué desaparece? No mires atrás, yo miro atrás Noooo... 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 ¿Por qué? ¿Por qué se toa un caníbal? Si un juego dice no mires atrás Nadie mira atrás ¿Por qué miro atrás yo? Porque Dios mío Dios mío No quiero volver a jugar esta parte A ver, espera Ah, suficiente en un solo capítulo Como que todo cambia siempre No, es como que Yo digo, ¿qué sería de mí si jugase a la noche este juego? No, la verdad que Seguro que vendría mi viejo a cagar mapeo Mi perra está ladrando, así que me distraigo un poco Aprendan que donde dice No miren atrás No miren atrás Y la guachita esa La mujer Que parece la del juego PT La verdad que no me agrada Pero en lo más mínimo Ok Esta es la situación En lugares como este Solamente queda una cosa Y es Si morite Va, va, va Esta maricón Pero otra vez no la quiero ver Chao ¿Dónde carajo me estoy metiendo? Rata Reviviste Por favor Volve conmigo No sé Es como físicamente imposible saltar Por favor Dejame joder Vámonos a la mierda La verdad de una vez Yo ya la verdad que no entiendo Si es O el tipo De la pintura O la mujer esta Que no me hace Ni gracia Necesito descansar De este juego Ya le tengo miedo a todo O sea ¿Dónde esta la mina? Buah Ay no ¿Saben que era lo ultimo Que me imaginé Que iba a pasar esto? O sea No lo tenía pensado Pero dije cierto Faltaba algo Guacho Tenemos una pared acá Y ese ruido como ¡Bum! ¿Mmm? Ay no Me gusta para nada Hay algo mirándome ahí ¡Puto! Otra vez El ritual que me invoca Ahora es como que No sé si estoy yendo O haciendo las cosas bien Pero creo que es como que Cada vez que haces una cagada ¿Respawneás? O no sé Yo ya te voy suficiente Con este juego Tengo que estudiar loco Me tomé una pausa ¿Entienden? Lo que hice fue tomar una pausa De mis estudios Y volver ahora en breve Pero estos 20 minutos Lo que menos estoy haciendo Es descansar ¿Cómo les explico Que estoy sufriendo No lo estoy pasando bien Para nada Y ya no me hace gracia Ni avanzar Ni mirar para atrás Ni Ni para adelante ¿Entendés? O sea ¡No! Ahora... Ay digo Ya nos abre esta puerta Este juego está hecho Para hombres ¿Entienden? Para hombres de verdad Y eso es lo que somos Así que... Yo había estado en un lugar Así al principio ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Hay que mirar el forro este Un nene con cara 363 ¿Significa algo eso? Por supuesto que significa algo Tardé media hora Encontrarlo Como de costumbre Y... 363 ¿Dónde lo pongo? 363 363 Esto tiene algo Particular Ah capaz que es lo que se dan Si Ah va 363 Decía ¿No? ¿Por qué nos ponen un teléfono Más moderno A la puta madre Que nos repario Apá ¿No me había percatado De esto? ¿Qué carajo está pasando Con este juego Y con mi vida? ¡Gracias por jugar The Early Access Version Of Layers of Fears We hope you enjoyed it Muchas gracias por jugar Esta temprana versión De juego de Layers of Fears Ojalá que la hayan disfrutado Y pasado muy bien Bueno gente Como se lo había comentado En un principio En el primer capítulo Les había dicho Que este juego Era una versión corta O algo por el estilo Que había investigado Y tal cual Es así Era una versión corta De un juego Que al parecer Que están terminando De desarrollar Pero que ya estaba Como puesto a la venta O para jugarlo Es espectacular A ver Yo la terminé pasando Horriblemente mal Porque me asusté muchísimo Lo disfruté poco Porque la verdad Que la tensión Estuvo en su máxima expresión Ha sido peor Que Amnesia Que Outlast Ha sido una mezcla de todo Y bueno Yo dije Era un juego corto No estaba seguro Hasta que bueno Justamente apareció Este mensaje No sé que tal Les ha parecido a ustedes La verdad que Para mi Estuvo muy bueno Aunque lo sufrí mucho Insisto Pero bueno Déjenme en sus comentarios Que les pareció Y bueno Una versión corta Pero bastante entretenida De por si Así que bueno Espero encontrar Algún tipo de juegos Así más adelante Porque Tan buenos Que sean cortos Y la verdad Que sufrí más De lo que podría sufrir En cualquier serie larga Así que gente Lo dejo hasta acá Necesito descansar Para volver a estudiar Así que esto Es un desastre La verdad Les mando un saludo Cordial para todos Y ojalá que lo hayan disfrutado Y sufrido conmigo Al mismo tiempo Y nos vemos Chau chau